Mega con el auspicio de supermercados Piger, hacer maravillas cuesta poco y yo soy el programa de dobles más exitoso en todo el mundo. Miércoles 22 horas están presentando Veredicto. Supercerdo presenta Pulva. Esta pulpa de supercerdo está exquisita. Buenísimo. Muy buena. La verdad, te mereces una flor. ¿Una sola? Mucho más. Te lo van a agradecer. Supercerdo. Descúbrelo. Deléitalos. Teddy Talks. Experto en styling. París. En mi carrera, me he enfrentado a un gran enemigo. El clima. El sol y la humedad del ambiente pueden arruinar cualquier peinado en solo una hora. Por eso, Sedal y Yoko creamos un nuevo producto para terminar con este problema. Observa. Es el primer producto en la historia de Sedal que protege tu pelo del clima. Todos los días, tu pelo a prueba del clima. Nuevo Sedal. Clima Resist. Por Teddy Charles. La fiesta del sábado. Se pasa en casa. Y la vivimos con... El galán maduro, pero ni tanto, Andrés Velasco. Toda la sensualidad y encanto de Yendelin Núñez y Romina Salazar. El chico más pícaro, Rodrigo Mesa. La madrugadora, Antonella Ríos. Este sábado, desde las 10 de la noche, se la juegan en la nueva temporada de Gigantes con Vivi. Yo te invito. Mega, con el auspicio de Supermercados Víquer. Hacer maravillas cuesta poco. Y yo soy el programa de dobles más exitoso en todo el mundo. Miércoles, 22 horas. Están presentando... Veredicto. Cuando se tiene un hijo, todo lo demás pasa a segundo plano. Patricia, concurre al programa para pedirle a su hermana que se haga cargo de su hija. Natalia, asegura que ha tenido muchos problemas y ahora está separada. Patricia, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita Macarena. Natalia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita Macarena. Patricia, cuéntenos quién es Natalia y cuál es la razón de su demanda. Natalia.